Gente como Juan José Castro realmente eran palabras absolutamente mayores. Sí, claro. Fue el mejor director de toda Latinoamérica, seguro. Efectivamente. Cómo no. Y bueno, después ya me vino a la beca para ir a París a estudiar, que estudié con Olivier Messiaen y con Darius Milon. Y bueno, después de eso me casé y no compuse más, compuse dos chicos. Y ahora tiene una familia grande. Y nietos y bisnietas ahora también. Bueno, después les vamos a mostrar en una revista que me trajo la señora Pia Sebastiani, donde aparece con su hija, que ahora ya está acá en el estudio, ahora la vamos a hacer entrar también para seguir esta charla, y con su nieta. ¿Y cómo se llama su nieta? Mi nieta Michelle. Michelle. ¿Y cuántos años tiene? 33 creo. 32, 33, por ejemplo. Por supuesto, ella le dio también bisnietos. Bisnietos, uno. Podría tener muchos más, porque imagínese que los... Los hermanos son un poco más chicos, pero muy seguiditos, porque Pupuy los tuvo casi todos de un saque. Así que lamentablemente tengo solo una bisnieta. Bueno, ahora vamos a seguir hablando con Pia Sebastiani y con su hija, Pupi Sebastiani, sobre esto, que fue un poco el motivo de todo este programa, pero no quería perder la oportunidad de hablar un ratito con la señora Pia Sebastiani sobre ella. Vamos a hablar ahora un poquito del conservatorio, y vamos a hablar un poquito de esta maravilla, que se le anunció al principio del programa, que es las transmisiones en directo, desde el Metropolitan de Nueva York, en este famoso teatro del cual hemos hablado, de la calle Triunvirato. Pausa y seguimos. Le damos la bienvenida ahora a Pupi Sebastiani, la hija de la señora Pia Sebastiani. En realidad la verdadera Pia, porque yo me llamo Olimpia, vamos a aclarar. A ver, a ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, porque lamentablemente la abuela, por parte paterna, se llamaba Olimpia, y papá, muy italiano, mandón, ¿cierto? Quiso que fuera el nombre de la madre, no el nombre de mi abuela materna, que hubiera sido Ana. Entonces me llamo Olimpia Ana Sebastiani. Pero como Olimpia es tan pesado, para un bebé decirle Olimpia queda un poco pesado, lo acortaron con el final, que era Pia. Cuando nació Pupi, su padre me dijo, no, hagámosle a la verdadera Pia. Y claro, y ahí estamos, que es un problema grave, con las cartas, con los llamados. Por eso yo a mis hijos no le puse ningún nombre familiar. No, los cuatro tienen nombres que no tienen nada que ver. Yo le digo que yo tuve una tía, hermana de mi madre, que se llamaba Pia también. Claro, en Italia... Mucho María Pia, ¿no? ¿Eh? Mucho María Pia había. Mucho María Pia. Y ahora parece que es un nombre que vuelve a tomar, digamos, significación. Es decir, vieron que con los nombres se producen como ciclo. Hay épocas de esas. Bueno, y yo le voy a decir Pupi directamente, porque todos los conocemos así. Vinculado con esto que estábamos hablando, mencionamos el conservatorio, la actividad docente. Y el conservatorio es uno de los, digamos, de las instituciones que promovió esta actividad que vos desarrollaste o que se desarrolló vinculada con la transmisión en directo desde el Metropolitan en el Teatro de la Calle Triunvirato. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo nace esto? El conservatorio en realidad es el más antiguo del país, creo. Tiene ciento... En 1900 fue fundado. Tiene 109 años. Creo que el Williams fue un poquito anterior, creo, no sé, seguro. O sea que vienes de larga data. Y mi hermano, el ex embajador de las Naciones Unidas, dice que cambia el dólar, hay crisis, no hay crisis, pero uno llega al conservatorio y siempre se respira el mismo ambiente. O sea, se estudia música en serio, en clases individuales, etcétera. Bueno, a raíz del conservatorio, mi madre creó lo que es la Fundación Beethoven, que ayuda a chicos del interior del país y de Buenos Aires a tener los recursos, sea para estudiar, sea para viajar al exterior. Por ejemplo, ahora hace poco a un joven pianista se le pagó el pasaje y los gastos para ir a España a competir, para tener una beca en el Reina Sofía, que él la consiguió. Bueno, si no, no lo hubiese podido realizar. Que es el problema que tiene nuestro país. Chicos del interior, que por ahí se les pagan las clases o se les consiguen los pasajes, etcétera. Un poco esto a grandes rasgos. Y abarca todo. O sea, hay chicos cantantes, hay pianistas, hay violinistas. Tuvimos una bailarina también, que era de Santa Fe, que hoy en día es estable en el Teatro Argentino de la Plata. Tenía 12 años cuando vino a Buenos Aires. Entonces, esto es lo que hace la Fundación. Yo, vos sabés que hago management. Sí, sí, sí. Management de Darío Volonté, etcétera. Yo la conocía, yo te conocía a vos. Por el maestro Mario Peruso. Claro, a través del maestro Mario Peruso del Teatro Colón. Y Pupi era el manager de Darío Volonté, del tenor que acá fue conocido cuando cantó la ópera Aurora. Claro. En el Colón. Yo me ocupé del conservatorio en una época, después me puse mucho las energías en el management y en las producciones artísticas que me encantan. Es más, hicimos con el ministro Lombardi a fin de año y con Darío Volonté, Luis Gaeta, Ibera, un enorme concierto en la Avenida Mayo, que fue fantástico para cerrar el año, etcétera. Eso, por ejemplo, me encanta hacer. Pero no soy la Fundación. La Fundación es mi madre, Arturo Rizabalaga, otra gente. Yo lo que he hecho en este momento es como la producción ejecutiva de la Fundación para esto. Hemos hecho algunos conciertos con Darío para la Fundación. Sabes que Darío también hace conciertos para la Unidad de Cirugía Cardiovascular del Hospital de Niños. O sea, son como beneficios. Y después, bueno, surgió esto del Metropolitan. ¿Cómo surge esto del Metropolitan? En realidad, esto se inicia con la subsecretaría de gestión cultural del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la dirigía Pablo Batalla en ese momento. Así, ellos hacen la primer parte. Pero el convenio con el Metropolitan es de la Fundación Beethoven. Entonces, pues, cuando se cierra... Es una iniciativa, en definitiva, privada. Esto es importante. Con el apoyo... Con el apoyo del gobierno. Cosa que es importante. La relación sector público y privado. Exacto. Eso es lo que hizo que se pudiese hacer. Porque son cosas que no son fáciles, y son costosas, y son complicadas. Hoy en día, como se cerró la subsecretaría de gestión cultural, y hubo todo un cambio en el Teatro 25 de mayo, que aparte es divino, digamos, es la fundación la que tomó en ese momento la producción ejecutiva. Y es donde aparezca, o sea, lo que yo hago. Y bueno, y ahora el Metropolitan va a seguir esto. Están entusiasmadísimos. Les encantó el teatro. Digamos un segundito. Por cierto, usted entró ahora al programa. Estamos hablando de una... Digamos, de la posibilidad que usted tiene de ver en directo las funciones de ópera del Metropolitan de Nueva York, que se transmite a muchísimos teatros en todo el mundo, simultáneamente, y también acá en la Argentina, a través del teatro del cual estuvimos hablando antes, vinculado con este teatro de la calle Triunvirato, en Villurquiza. Y del cual, en una repetición del programa, si entró ahora, se va a enterar de todo lo que dijimos sobre este teatro y lo que pasó realmente para hacer un teatro, de un viejo teatro que estaba casi abandonado. Entonces, sigamos con esto. Bueno, yo la primera vez que dice... En realidad se transmite en 800 salas en el mundo, porque inclusive transmiten en África. Y ahora, bueno, uno de los objetivos que tenemos con el Metropolitan, sobre lo cual se está trabajando, porque es bastante complicado, es transmitirlo en la Antártida, para los científicos que están en la Antártida. Sería como que el Metropolitan llega y hay una sala, la única base, porque hay bases de diferentes países en la Antártida, la única sala que existe es del Inca. Es argentina, por eso la quieren transmitir ahí. Bueno, volvemos al Teatro de la Antártida. Cuando vos vas por primera vez a ver qué te pasó a vos, también vas a todos, qué...